En la primera vuelta el presidente Evo ganó con más de 10 puntos, como dice la normativa. Ahora tiene que alistarse para gobernar y cumplir una agenda 2025 a partir del año hasta el año 2025. Eso dice la normativa. Pero también tenemos una oposición que no reconoce que busca cualquier excusa, busca convulsionar el país. Anoche veíamos en redes sociales imágenes de Ecuador, imágenes de Chile, como estuviera pasando en Bolivia. Es un grupo minúsculo, vándalos que han tratado de generar caos, pero que no pasaron a mayores. Hay una madurez muy fuerte del pueblo boliviano y va a respetarse esto. Y yo quiero decir desde acá que la oposición, el señor Mesa, el expresidente de Bolivia, dijo, por ejemplo, cuando faltaba 17%, significa más de un millón de votos que faltaba todavía por computarse, él ya decía que se iba a la segunda vuelta. Entonces la pregunta es, ¿y acaso no cuenta el voto del exterior que faltaba precisamente que llegue a Bolivia? ¿Y acaso no cuenta el voto de los ciudadanos que viven en los rincones recónditos de la patria, es decir, los de los hermanos campesinos? Y precisamente ellos sabían ya que del exterior y en los recónditos de Bolivia, es decir, los hermanos campesinos, dan un respaldo orgánico muy fuerte al presidente Evo. Entonces ya se sentían perdedores y obviamente ellos han anunciado antes una violencia, una desobediencia civil y todas esas cosas. Entonces esperemos que las normativas bolivianas puedan también hacerse cargo de los señores candidatos que son malos perdedores y que inciten a la violencia. Gracias. 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 Gracias.